Híjole, lo primero que les tengo que decir es que tengo la piel chinita, chinita, nada más de verlos, de abrazarlos, de sentirlos, de olerlos, hasta de eso me acuerdo, como oliamos los sobrecargos. De verdad, les quiero dar las gracias, les quiero pedir un aplausote a todos y a todas ustedes, ese aplauso es para ustedes, se lo merecen, gracias, porque sé que hoy fueron como siempre a luchar para hacerse presentes como gremio de trabajadores y sobre todo como gremio de trabajadoras. Yo no vengo a echarle rollo a ustedes porque ustedes me conocen, de aquí nací, de aquí salí, aquí he vivido mi mejor época, esta ha sido mi mejor escuela, todo mundo lo sabe, pero también ustedes saben que aquí hay la forma de confirmar que soy una mujer de palabra, no me canso de verles de frente, de verlos a los ojos, porque todas y todos ustedes han probado, han vivido en carne propia, que es cierto que Alejandra Barrales es una mujer de lucha, es cierto, les consta, ustedes me han apoyado y saben muy bien que Alejandra Barrales es una mujer que tiene las faldas bien puestas, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces lo demostramos? Muchas, ¿no? Muchas. Pero les quiero decir que eso, eso por supuesto que sobre todo aquí no está en duda, aquí lo demostramos, pero yo quiero decirles hoy de manera muy particular dos cosas sobre todo, la primera, ustedes deben saber que yo soy muy orgullosa de mis orígenes, siempre donde quiera que llegue ustedes lo saben, yo jamás he despegado los pies de la tierra, algunos me quieren hacer creer que ser sobrecargo es como descalificarme, les consta, lo han visto cuando llego a algún lado, luego luego me dicen, ¿cómo es posible que una sobrecargo ande en la política y todas estas cosas? Yo les quiero decir que jamás le he dado la vuelta a mis orígenes, al contrario, mi primera tarjeta de presentación y además mi estigma es ser sobrecargo, les quiero decir que es lo que más orgullo me da en la vida, haber sido sobrecargo y estar aquí el día de hoy con ustedes, eso lo llevo tatuado, eso lo llevo conmigo, pero además les quiero decir que ese es mi gran motor, eso es lo que más energía me da, cuando a mí me dicen, ¿cómo crees que una sobrecargo va a llegar? Híjole, soy contreras, que no me digan eso, porque en cuanto me dicen eso, me entra la segunda pila, mi segundo aire, mi segunda batería y ustedes ya saben qué pasa cuando a Barrales le entra su segundo aire, ¿no es cierto? Bueno, pues ya saben, eso es lo primero que quiero que sepan, que soy orgullosa sobrecargo y nada me va a dar más gusto que muchos se enojen y muchos critiquen que la próxima jefa de gobierno de esta ciudad haya sido sobrecargo, sin duda. Eso va a pasar, porque eso va a dejar en claro que los hombres y las mujeres de esta ciudad hagamos o ejerzamos la profesión que queramos, pero sobre todo como sobrecargos no nos falta nada para poder ocupar la posición más importante políticamente hablando de nuestra ciudad. Ese es nuestro gremio, quiero decirles primero esto, que me da mucho orgullo, que para mí es una gran motivación. Y lo otro importante que les quiero decir, porque ustedes también ya lo vivieron. Hoy, después de muchos años de haber estado aquí con ustedes, conviviendo, luchando, hoy vengo a comprometerme otra vez. Como lo hicimos mucho tiempo, como hace muchos años, porque aquí veo rostros, nada menos mi amiga que está aquí, a la derecha, a mi derecha, pero muchas y muchos de ustedes me vieron y me conocieron por primera vez recorriendo los pasillos del aeropuerto. Acuérdense, hace más de veintitantos años, muchos ayeres, los conocí diciéndoles hagamos un compromiso. Ustedes me ayudan para que yo llegue a la Secretaría General y yo me voy a morir en la raya para defender a los sobrecargos de nuestro gremio. Eso les dije hace veinticinco años. Les consta, les consta, lo vivieron y saben que con hechos lo confirmé. Les confirmé que cumplí lo que me comprometí con ustedes. Por eso hoy vengo otra vez a pedirles apoyo. Hoy vengo a decirles que necesito que me ayuden a llegar a la Jefatura de Gobierno. Y ustedes saben, como lo dije hace más de veinte, veinticinco años con ustedes, ustedes saben que me voy a morir en la raya para sacar adelante a la gente de esta ciudad. Por eso quiero su apoyo, para que sea una sobrecargo, no solo que sea una sobrecargo la que llegue a la Jefatura de Gobierno. No tengo duda que con su apoyo eso lo voy a hacer. Lo que quiero es su apoyo, para que sea una sobrecargo la que haga el mejor gobierno que nunca antes hayamos tenido en esta ciudad. Ese es mi objetivo. Eso es lo que realmente quiero hacer y por eso les quiero pedir el apoyo. Yo sé todo lo que ustedes necesitan. Lo más importante, varios compromisos, pero lo más importante, vamos a recuperar la seguridad, la paz y la tranquilidad para las calles de nuestra ciudad. Ese es mi compromiso más importante. Si cuando yo termine mi gestión como jefa de sobrecargo, igual que ha pasado aquí con ustedes, la gente me recuerda, después de varios años y lo que dice, cuando yo salga de la Jefatura, es que Alejandra Barrales les recuperó la seguridad, hizo de esta ciudad otra vez la más segura de todo el país, la mejor ciudad para las mujeres, la ciudad donde todos los niños y todos los jóvenes van a la escuela, la ciudad número uno en nuestro país, yo estaré como lo estuve con ustedes, satisfecha y con la frente muy en alto. Quiero darles las gracias a todas, a todos ustedes. Pedirles ese apoyo porque los conozco, porque ya sé que ustedes son bien chambeadores, pero también son bien grillos, que no me cuenten, yo ya los conozco. Pues necesito que toda esa energía, toda esa juventud, toda esa fuerza que los caracteriza, necesito que me ayuden los próximos 60 días. Pasajero que vean, primero chequen que viven en la capital y ya que chequen que viven en la capital, le aventamos el rollo y le decimos quién es Alejandra Barrales. ¿Les parece? Yo sé que van a cumplir porque nunca me he fallado, yo lo sé muy bien y siempre lo presumo. Cuando había que estallar huelgas, todos, hombres y mujeres, todos le entraban, pero no puedo evitar decirlo. Si había que ir a colgar banderas al lugar más lejano, a pelearse con los militares, acuérdense que nos peleábamos con los militares, cuando había que hacer eso, ¿a quién creen que le pedíamos apoyo? A las mujeres, a las mujeres siempre. Ustedes saben que ahí está mi compromiso inevitable con todos, pero sobre todo con las mujeres. Y porque este es un gremio mayoritariamente de mujeres, yo sé que me van a ayudar, yo sé que me van a cumplir y ustedes deben de estar seguros que yo también le voy a volver a cumplir a los sobrecargos. Muchas gracias a todas, a todos ustedes y que vivan los sobrecargos. ¡Que viva ASA de México! ¡Que viva Ricardo Valle! ¡Gracias! ¡Gracias!